Eh, 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 el narito caro, mi vino, oh, oh Conmigo tú te vas a hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Ozuna, Luyan, Mambo King, Hydro, Johnny Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Y me lo vi Y me lo vi Y me lo vi Gracias.